...para contarles que una riña habría provocado un ataque con arma blanca con el que le arrebataron la vida a un hombre de aproximadamente 30 años de edad en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Una persona ha sido detenida para investigaciones. Tres puñaladas le quitaron la vida a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien con su último aliento luego del ataque perpetrado en su contra trató de pedir ayuda llegando a una panadería en donde se desplomó causando alarma en la ciudadanía. Cuando vino el rato se atiró ahí y allá lo miré que estaba sangrienteado todo. Y la persona fue victimada con un arma blanca. Según los indicios que criminalística está realizando aproximadamente son tres puñaladas. Este violento hecho ocurrió en el barrio El Dorado del Cantón Lago Agrio, hasta donde acudieron los agentes de la Policía Nacional para realizar las investigaciones, dando como resultado una persona detenida como sospechoso. Se han realizado algunos llenamientos en algunos lugares, en algunas casas de acá del sector y tenemos un presunto causante de esta muerte violenta. Este evento aproximadamente fue a unas tres cuadras de acá, en una casa del sector. Según las pericias policiales, esta nueva muerte violenta sería producto de una riña y no estaría ligada a los asesinatos ocurridos en días anteriores. Informó Emilio Albán Sánchez.